...de si algo quieren saber en especial, estamos a disposición de ustedes para hacerlo juntos. Y a mí me gustaría compartir, que compartamos algo, ¿no? De algo que estamos descubriendo entre todos, ¿no? Porque estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo como el Cristo, ¿no? Me está gustando mucho esta idea que estamos viendo últimamente con Jesús en el curso de milagros con relación a dónde nos estamos parando, ¿no? ¿Con qué nos estamos identificando? Y qué tan importante es que empecemos a identificarnos de lleno con el Cristo en nosotros, ¿sí? Con nuestro verdadero ser. Porque estamos viendo que no somos un cuerpo, que somos el Cristo, ¿no? Que nuestro ser es el ser crístico, el Hijo de Dios. Y que el ser crístico, el Cristo en nosotros, es el que está aprendiendo. Es el que está aprendiendo a reconocerse como el Cristo viviente, ¿no? El Hijo de Dios. Y ese es el reconocimiento y es el aprendizaje que estamos haciendo. Pero desde el Cristo en nosotros. Y esto es lo que estamos aprendiendo, ¿no? ¿Dónde nos estamos, con qué nos estamos identificando? ¿Desde dónde lo estamos viendo esto? Entonces el mensaje es, sí, desde nuestro ser crístico. Es el Cristo en nosotros aprendiendo, caminando, ¿no? Este curso. Sí, porque en verdad lo que Jesús nos está diciendo es que nosotros somos el Cristo. No es algo externo a nosotros, sino nuestra mente, nuestra verdaderamente. La otra, como dice Jesús, se usa en el curso de milagros nada más que para poder hacer una comparación de lo que estuvimos haciendo hasta ahora en el viejo sistema de pensamiento y ahora con el nuevo sistema de pensamiento nosotros vamos a empezar a nombrarnos a nosotros mismos como el Cristo. Cuando hablamos de nosotros mismos, habitualmente tenemos la costumbre, porque es una costumbre, es un hábito, hablar de nosotros en el pasado, ¿no? Como nosotros éramos, como en el personaje, ¿verdad? Y ahora nos vamos a parar, como decía Claudio, en nuestra mente, pero con la identificación de que nosotros somos el Hijo de Dios. No que vamos a llegar a ser, no que algún día, uy, este puede, este no puede. No es la evolución del ego. No, 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 no. El ego no va a evolucionar, así que hay que sentarse si queremos que el ego evolucione, porque es para esperarlo mucho tiempo. Pero la verdad es esa, que todo el tiempo, ¿no es cierto?, tenemos que apelar a la verdad. Y la verdad es la inmediatez. La verdad es que ahora, es ahora que yo puedo identificarme con quien en verdad soy, que soy el Hijo de Dios, que soy el Cristo. Y eso es lo que hace que nuestra visión empiece a focalizarse también, ¿no? Sí, por eso dentro de las prácticas que necesitamos hacer dentro del entrenamiento mental, ¿no?, porque es un entrenamiento mental, necesitamos incluir esta introspección, ¿no?, esta meditación, este ir para adentro. Y eso no quiere decir que siempre tengamos que estar en estado meditativo de cerrar los ojos, o de poner musiquita linda, lo cual está buenísimo y sí es necesario, ¿no?, como decimos siempre. Pero también es sentirnos, empezar a incorporar esta idea, que sea donde sea que vayamos, somos el Hijo de Dios. Y es muy importante identificarnos con lo que realmente somos. Sí, haciendo a un lado y dejando a un lado lo que creíamos que éramos, ese es el perdón, ¿cierto? Ok, este personaje, no, yo no soy esto, soy el Santo Hijo de Dios. Pero empezar a pensar, a sentir y actuar como el Cristo, ¿no?, como el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo piensa el Hijo de Dios? ¿Cómo actúa el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que siente? Incluir en estas meditaciones, ¿no?, en plasmar en el campo cuántico, hablando de física cuántica, nuestro deseo, ¿no?, nuestra visión, la visión crística, cómo yo quiero ser, cómo quiero amar, cómo me quiero comportar con mis hermanos, cómo me quiero sentir, ¿no?, me quiero sentir feliz, dichoso, siempre, constantemente, experimentando paz. Y esto es lo que estamos descubriendo, ¿no?, de la importancia de ir más allá de ese límite que estábamos teniendo, ¿no?, de lo posible o lo imposible. Y eso es lo que vino a decir Jesús, ¿no? Sí se puede. Claro, y además es que es la congruencia con las enseñanzas, ¿no? Porque si no, es como que la enseñanza es una cosa y nosotros seguimos encajados en otra cosa, ¿no? Y Jesús todo el tiempo nos está diciendo que somos la creación, que somos la filiación, que somos los hijos de Dios, que nuestra verdad es que esto es el sueño y que ni siquiera estamos aquí, que esto es una ilusión, que nosotros estamos en la fuente, que somos una energía y que esa energía forma parte de la mente de Dios porque somos un pensamiento de Dios. Eso es lo que dice el curso de milagros. Entonces, si nosotros somos un pensamiento de Dios, no podemos ser esa cosa pobre, esa cosa pequeña, con ese pensamiento de que nada puede, de que todo es imposible, de que esto no es para mí. Y esto no es arrogancia. Jesús lo aclara en el texto, ¿verdad? Que el sentirnos los hijos de Dios, el sentir que nuestra verdadera identidad es que somos sus hijos, es la verdad, es la ausencia de todas las ilusiones, no es la arrogancia del ego, sino es la declaración de la verdad, del nuevo pensamiento que nos hace unirnos totalmente a la mente de Dios. Sí. Y eso es una decisión. Y Jesús repite tantas veces, ¿no? ¿Qué es lo que vino a decir? Tengo el poder de decidir. De decidir inclusive eso, si se puede o no se puede, ¿no? Y por eso necesitamos dejar de lado todas las creencias que tenemos. Perdonar es soltar todas esas creencias. ¿Cuál creencia? La de que no se puede. Y para eso tal vez necesitemos hacer algún tipo de meditación o de introspección y ver, y este es el trabajo que estamos haciendo, ver esos obstáculos a la paz, ver esos obstáculos al amor, ver esos obstáculos a la comunicación con Dios, con mis hermanos, con la naturaleza, ¿no? Con todo lo viviente y las limitaciones o la creencia en la limitación, en lo imposible, ¿no? Y esto es lo que, bueno, yo particularmente estoy experimentando y lo quiero compartir y extender, de ver que eso que yo creía que era imposible y ahora yo lo estoy viendo, que cuando yo digo, sí, yo quiero ser feliz, quiero experimentarme dichoso, quiero experimentarme en paz, quiero experimentarme libre, siempre, ¿sí? Y eso lo mantengo ahí, como algo vivo, algo latente, ¿no? Es un deseo y sí, se me cruza en la mente, pero ¿por qué no? ¿Por qué no estoy llegando a eso siempre? Porque estoy viendo la idea de mi creencia en que por lo menos por momentos me parece imposible y eso necesito verlo y eso es lo que vino a decir Jesús, sí es posible y eso va a ser un milagro, es un milagro, porque yo no lo puedo hacer por mi cuenta, pero sí puedo hacer por mi cuenta decidir, ¿sí? y mantener esta práctica, ¿no? Este entrenamiento. Sí, recordar que yo soy el soñador del sueño, y que permanentemente lo que estamos diciendo es que nosotros estamos teniendo pensamientos y esos pensamientos se están proyectando ahí afuera, o sea, que yo estoy poniendo ahí afuera y dando interpretación a todo lo que veo, ¿no? Yo soy desde mi mente pequeña dándole significado a pequeños fragmentos de la cosa, ¿no? No puedo ver el todo. La mente pequeña solo ve pedacitos de la cosa. Obviamente nunca puede ver el todo, no puede ver la verdad. ¿Cómo va a poder juzgar, no? Y sin embargo, ahí va, ¿no? En los juicios permanentemente que nos llevan a pensamientos erróneos, ¿no? Y esta liberación de nuestra mente, ¿no? De empezar a mirar esto que decía Claudio, de que nosotros, el ser pequeño es limitadito, ¿no? Siempre tiene como, se ofrece como poquito, aun cuando hablamos del merecimiento, ¿no? Como dice Jesús, dice que nosotros pedimos, que pedimos demasiado poco, ¿no? Bueno, ¿por qué pedimos demasiado poco? Porque en realidad creemos que no nos toca, que no somos merecedores, ¿no? Esta cuestión de ser culpógenos, de pensar que somos pecadores, esta es la falsa identidad. Y de eso estamos hablando, de corrernos de la falsa identidad que nos limita todo el tiempo, para empezar a pensar con abundancia. La abundancia no es tener dinero, la abundancia es una mente que puede crear, una mente que puede entender que todo le es dado, que absolutamente todo le es dado, que no tiene que ver con cosas materiales. Es decir, lo material, como dice Jesús, vendrá por añadidura, cuando yo crea verdaderamente que todo va a venir y que todo me lo merezco. Ahí es donde la cosa fluye. Pero mientras mi mente esté limitada a lo poco que yo me merezco, así van a ser las cosas que yo reciba también, ¿no? Sí, porque este ser chiquito, ¿no? Este ser, el ego, ¿no? El ser limitado, el ser... En verdad es un ser que no es real, ¿no es cierto? Y Jesús nos lo marca muchísimo en el texto, en todo el libro, como, bueno, esto es lo que vos fabricaste, este es el personaje, esta es tu fabricación, no es real. Entonces, eso ya lo vamos practicando, ¿sí? Ya sabemos que no somos esto, que no somos un cuerpo, que esto no es real. Bueno, buenísimo. Y lo tengo que tener ahí presente, como parte del aprendizaje y parte de la enseñanza. Pero en un punto, y el punto es este momento, necesitamos, ya sabemos eso, o lo estamos aprendiendo, pero necesitamos salir de ahí, salirnos, corrernos de ese personaje, ya no ver más todo esto como una entidad egoica, ¿no? Como, porque no es real eso. Entonces, ¿qué estoy viendo? ¿Quién es el que está aprendiendo? Un ser que no es real, ¿no? Entonces tengo que pararme. Pararme. Esto es un movimiento que hace mi mente, ¿no? Pararme, posicionarme, identificarme con la verdad en mí. Por eso, tanto, tanto esta práctica de declarar soy la luz del mundo, soy tal como Dios me creó. Y siempre partir de ahí, ¿no? Sea lo que sea que estés viendo en tu mente, una enfermedad, un resentimiento, miedos, bueno, es todo, igual es todo lo mismo. Bueno, ¿dónde me estoy parando? ¿Sí? Voy a sanar el cuerpo, voy a sanar al ego, voy a sanar a ese personaje. Bueno, todo se dará por añadiduras. Todo eso es una creencia. Pero ahora necesitamos tener conciencia de todo lo que hacemos. Hacerlo desde nuestro ser crístico, desde la luz en nosotros. el Cristo aprendiendo a tomar conciencia de quién realmente es, ¿no? De nosotros. Sí, en verdad, si hay alguien que nos está escuchando y está comenzando con el curso, o tiene la idea de comenzar con el curso, quizás esta idea le parezca un poco shockeante, ¿no? Pero el curso está hecho perfecto, perfecto. Vas haciendo tus lecciones y tu mente se va educando, ¿no es cierto? Vas abandonando el viejo pensamiento para entrar en un nuevo pensamiento. Pero es muy importante tener de telón, de fondo, esto de quiénes somos. Porque si no, vamos a estar dando vueltas y dando explicaciones y justificaciones. Y una de las cosas que me pareció reinteresante de las lecciones de estos días, ¿no? De que nosotros creemos que tenemos muchos problemas para solucionar, ¿verdad? Porque eso es lo que cree el viejo pensamiento. No, ¿cómo yo voy a solucionar tanta cosa para solucionar en el mundo? Y cuando nosotros hablamos de la identidad, estamos solucionando el único problema que hay, que es la falta de reconocimiento de quiénes somos. No hay muchos problemas, hay un solo problema. Porque cuando yo reconozco quién soy, todo lo demás es el sueño. Todo lo demás es puesto en manos de esta energía suprema que utiliza todas esas cosas para que yo pueda transitar, ¿no es cierto?, este cambio en mí. Para que yo pueda totalmente desde mi identidad ir modificándome, para que mi mente se vaya modificando, para que yo pueda pararme realmente en mi verdadera identidad y en ese lugar que me permite extender, ¿no? Porque esta mañana, yo les voy a confesar algo, yo esta mañana me levanté con una nube negra. Estaba en la oscuridad, me levanté en la oscuridad. Estaba apurada, tenía muchas cosas para hacer, estaba poniendo todas las cosas que tenía para hacer para adelante, todo en mi mente estaba ahí, chu, 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 chu. Y cuando salí a la calle, me empecé a sentir incómoda, ¿no? Y me di cuenta que me estaba sintiendo incómoda porque la verdad es que todas las personas que encontraba me trataban mal. Y ahí fue donde pude reaccionar. Dije, me están tratando mal porque es lo que yo estoy extendiendo. Yo no estoy extendiendo amor y luz. Cuando extienda amor y luz, lo que ve allá afuera va a cambiar. ¿Qué fue esto? Fue pararme en mi verdadera identidad. Y desde ese momento decidí, yo decidí, que yo quería extender amor y paz. Pedí ayuda, por supuesto, al Espíritu Santo para alinearme, y todo cambió. Desde ahí en adelante, todos me trataron bien. Porque es mi extensión. ¿Y qué fue? Fue pararme en mi verdadera identidad y decir, no, yo no quiero esto para mí. Yo no quiero maltratarme porque ese que me maltrata no es un otro. Soy yo maltratándome. ¿No es cierto? Entonces, esto que decía Claudio, vamos a poner ahí afuera, vamos a entregarle al universo nuestro amor, nuestra dedicación, nuestro servicio, nuestra luz, nuestra dicha. ¿Y qué es lo que vamos a recibir? Todo eso. Porque somos nosotros poniéndolo. Y me encanta, ¿no? Esta declaración o confesión que hace Mirta porque a veces creemos que estas cosas no nos deben pasar o que no nos pueden pasar, ¿no? De, uy, me volví a enojar o me volví a sentir con la nube negra o me volví, me volvieron a, estoy siendo consciente de estos pensamientos tan tortuosos y de miedo, lo que sea, ¿no? Y eso nos pasa porque eso es lo que pasa acá, ¿no? Pero en la medida que vamos entrenando nuestra mente, obviamente nos va pasando menos porque estamos yendo a otros pensamientos. Pero a lo que quiero ir, que cuando nos pasa, como te pasó a vos, como nos pasa a todos, nada más que tenemos que ser sinceros, Qué honestos, sí. Claro, a mí me pasa, sí, a todos nos pasa, ¿no? A lo que estemos practicando lo que estemos practicando, no es engañarnos a nosotros mismos, a mí no me pasa, yo no tengo ningún miedo, yo no tengo ningún resentimiento, yo soy perfecto, claro que sos perfecto, sos tal como Dios te creó, sos impecable, eso es lo que realmente somos. Ese es el Cristo. Pero estamos aprendiendo, no aprendiendo a ser el Cristo, es aprendiendo a reconocernos. Entonces, una de las formas es esta, la honestidad. Sí, esto me pasó y lo único que tuve que hacer es darme cuenta y correrme del lugar, cambiar, cambiar mi perspectiva. ¿Dónde estaba parado? Estaba parado en esa identidad falsa, como lo llamaste vos, ¿no? En el ego, en el personaje. Bueno, ok, entonces ahora lo que tengo que hacer es moverme y pararme en mi ser crístico. No, soy tal como Dios me creó. Y me caigo de gracia, sí, me pasa. Bueno, como decimos siempre, me caigo y ¿qué voy a hacer? Tengo dos opciones, o quedarme ahí, caído, y pidiendo ayuda, por favor, levántenme, lo cual no está nada mal, pero yo puedo levantarme. levantarme. Sí, seguro, sí, seguro, para eso está el entrenamiento, ¿no? Y esa es, y esa es la práctica del curso de milagros, ¿no? Que yo pueda reconocer dónde está mi mente. Por eso siempre hacemos tanto hincapié en observar la mente, ¿no? No dejarme llevar por el estado de la mente, porque el estado del cuerpo, el estado de la mente, en un momento empiezan a gobernarme, ¿no? Y si me quedo en ese lugar, puedo pasar días protestando, renegando, conectándome con qué caras están las cosas, con qué mal que me hizo este, o mira qué mal se comportó el otro, y me puedo pasar días justificándome de que me siento mal porque fulanito hizo tal cosa, ¿no? Y ahora este nuevo sistema de pensamiento lo que me sitúa es en el lugar de decir esto no es real, esto es parte del sueño, y lo estamos transitando, y sí, lo vamos a transitar, sí, vamos a transitar estas cosas de que de pronto algo no salga como nosotros esperábamos, pero la cuestión es dejar de juzgar, la cuestión es dejar de esperar que las cosas sean como yo quiero que sean, las cosas no son ni buenas ni malas, en el momento en que yo separo las cosas en bueno y malo, es porque mi mente está dual, y ahí entro en el conflicto, y ese es el lugar donde yo no quiero estar, yo quiero paz, quiero paz para mi mente, mi practicar el curso de milagros es para estar en paz, quiero la paz de Dios en mi mente, eso es lo que yo elijo, y puedo quedarme haciéndome la víctima, o puedo levantarme y decir, no, yo esto no lo quiero, no quiero ver esto de otra manera, ¿no? y empezar a proyectar, porque si todos empezamos con la mala onda de decir, ah, todo está mal, todo esto, y esto, y no, y no vamos a poder, y no vamos, y seguro que no, y es mal, seguro, porque somos nosotros los que estamos proyectando, entonces bueno, a recordar que podemos extender luz y que siempre estamos siendo proveídos, siempre estamos siendo ayudados, ¿cierto? que hay mucha, mucha ayuda a nuestro alrededor, aun cuando los ojos del cuerpo no la puedan ver, energéticamente nosotros estamos rodeados de luz, y esa luz, y esos seres de luz están para ayudarnos, solamente tenemos que contactarnos con ellos desde nuestra mente, ¿no? pedir ayuda. Sí, a mí me gustaría recalcar mucho esta idea de que Jesús vino a decirnos, hermanos, que se puede, ¿no? que todo esto que estamos hablando, ¿no? de desear, de querer la paz de Dios, ¿no? de querer ser felices, que a veces parece una idea loca, ¿no? de decir, bueno, pero yo no puedo estar siempre feliz, o no tengo motivos, o con lo que me está pasando, ¿no? este es el pensamiento, con esto que me está pasando, yo no puedo tener paz, con esto que me está pasando, que me viene de afuera, ¿no? yo no puedo ser feliz. Bueno, lo que vino a decir Jesús, y es todo el mensaje, es sí, sí se puede, y nosotros somos los testigos de que sí se puede, que por momentos caemos, sí, que vamos a seguir cayendo por un tiempo, por un momento, sí, pero que sí se puede, sí puedo ser feliz siempre, sí puedo estar en perfecta paz, en perfecta dicha, en armonía con el universo, ¿no? comunicándome con el universo, incluyendo todo, ¿necesita práctica? claro que sí, y esto fue un poco lo que estuvimos viendo este fin de semana, que estuvimos en Tucumán, aquí en Argentina, con la maestra Alexandra, viendo estas ideas, y además, el tema de la comunicación, ¿no? la comunicación con mi fuente, de mantener esta frecuencia, de mantener los canales limpios de comunicación, a través del deseo, ¿no? con Dios, o con lo que es lo mismo, con mi hermano, ¿sí? Dios es el amor que hay en esta relación, el amor que hay en toda relación, ahí está Dios, en todo ser vivo, como dice Jesús, ¿no? nuestra relación con la tierra, ¿no? con la madre tierra, con las piedras, con los animales, con los árboles, con todo ser vivo, hay una comunicación, y esto es lo que también necesitamos practicar, ¿no? ¿cierto? Sí, me encanta, estos días atrás, esta lección 128, El mundo que veo, no me ofrece nada que yo desee, dice, permanece en monquedo, y en paz por un rato, y observa, cuán alto te elevas por encima del mundo, cuando liberas a tu mente de sus cadenas, y dejas que busque el nivel donde se siente a gusto, tu mente se sentirá agradecida de poder estar libre por un rato, ella sabe dónde le corresponde estar, libera sus alas, y volará sin titubeo alguno, y con alegría a unirse con su santo propósito, déjala que descanse en su creador, para que allí se le restituya la cordura, la libertad, y el amor, tu perspectiva del mundo cambiará ligeramente, cada vez que le permitas a tu mente liberarse de sus cadenas, el mundo no es el lugar donde le corresponde estar, y a ti te corresponde estar allí donde ella quiere estar, y a donde va a descansar cuando la liberas del mundo, tu guía es infalible, haz que tu mente sea receptiva a él, permanece muy quedo y descanso, liberar la mente de las cadenas, no dejar que nuestra mente esté en paz, somos nosotros imponiéndole ese peso, esas cadenas, limitándola, atándola, y que estar libre por un rato, en este instante, en este instante, deseo liberarme, cada vez que durante el día repetir, estos días que estamos repitiendo estas lecciones, una vez por hora, otras veces cada media hora, cada cuarto de hora, lo que es maravilloso del curso, cómo te va llevando a que tu mente esté presente, que no la dejes divagar, que no la dejes irse a cualquier lado, mantenete presente y observando dónde está tu mente, dónde va tu mente y traela de nuevo al presente, porque cada vez que la traemos al presente, cada vez que la liberamos, estamos renovando totalmente esta presencia que hace que la comunicación se establezca, pensar en esta comunicación como un flujo de energía, ¿verdad? Del que en un momento con un solo pensamiento que no sea de paz, yo me retraigo totalmente, me alejo totalmente de ese flujo de comunicación y en esa soledad, en ese cerrarme en mí mismo, en ese individualismo es donde empiezo a experimentar a mi ego, me quedo solo, me quedo sin ayuda, me quedo sin guía, me quedo sin mi energía de frecuencia que me da poder, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? La práctica es sencilla, mirar mi mente, no para castigarme, no para juzgarme, no para decirme, ¡ay, otra vez te caíste, pero qué sonso que eso! No es para eso, no es para castigarme, no usen el curso para castigarse, el curso es para llegar a la paz de Dios. Si me caí, como decía Claudia, me quedan dos cosas, o quedarme o levantarme, levantate, levantate y permití que tu energía, toma unas respiraciones, pedí ayuda, alineate y entonces continúas tu guía, ¿no? Sí, porque de eso se trata, ¿no? De cambiar la energía, ¿no? A veces estamos identificados con esta energía densa o de mala onda, como se dice, o la energía oscura, o de que todo me sale mal, o que me siento mal, o que me siento triste o enfermo. necesito cambiar esa energía y para cambiar esa energía necesito tomar una decisión, ¿sí? Estar determinado a cambiar esta manera que tengo, que estoy sintiendo ahora. Y, Mirita, hablabas de estar presente, ¿no? Necesitamos estar presentes para poder hacer lo que hiciste vos, de darme cuenta de dónde estoy parado y tomar otra decisión. Tengo que estar atento a eso. Eso es, eso es estar despierto, ¿sí? O estar despierto en el sueño, saber que esto es un sueño, pero estar atento a lo que me está pasando, a los pensamientos que tengo, a los sentimientos que tengo, a las acciones que son consecuencia de los pensamientos y de los sentimientos. Bueno, vamos a darle la bienvenida a José Luis, gracias por estar ahí, Patricia, Inés, que nos dice qué lindo aprendiendo a reconocernos y, sí, eso es, estamos aprendiendo a reconocernos. sí. Y a valorar, ¿no, Claudio? Esta lección del mundo que veo no me ofrece nada que yo desee, es un puntal, ¿no? en el cambio, porque a veces cuando escuchamos esto o por lo menos fue mi primera impresión cuando lo escuché las primeras veces, lo relacionaba con que tenía que hacer un sacrificio, que yo tenía que abandonar todo lo que yo quería de acá del mundo, que me tenía que separar totalmente de todas las cosas, de las personas, de las cosas que yo tenía como bienes, y, y en realidad lo que Jesús nos está diciendo es ¿a qué le ponemos el valor, no? ¿a qué le estamos dando valor? Y este es un reconocimiento de honestidad, que antes hablábamos de honestidad, ¿no? Que yo pueda mirar en mi corazón, ¿no? Por eso Jesús nos invita tantas veces a quietar nuestra mente para entrar en estos lugares de nuestra mente y así como en estos días estamos pudiendo ver esto de la imposibilidad y de las limitaciones que nosotros nos ponemos, también tenemos que ver cuáles son nuestros deseos, ¿no? ¿Cuál es nuestro deseo más íntimo? ¿Qué es lo que nosotros esperamos? de la vida. ¿Qué es lo que nosotros como seres estamos atentos a recibir? ¿Y de dónde lo queremos recibir? Atentos y dispuestos, ¿no? Y dispuestos, totalmente, claro. Porque si yo estoy esperando de la vida algo, ¿no? Que viene de afuera, algo que en algún momento, ¿no? Recibirme de alguna carrera puede ser o no sé, que alguien me herede, que alguien me deje una herencia o encontrar al príncipe azul. Todas esas cosas tienen una dilación en el tiempo, ¿no? Es como extender más y más el tiempo y esperar en la agonía de pensar que alguna vez quizá, quizá, se pueda dar en mi vida. y lo importante de la valía y del deseo que yo tengo es esto, ¿no? Ser honesto si verdaderamente mi deseo es ser feliz, si mi deseo es ser dichoso, si mi deseo es ser abundante, si quiero estar en paz. si ese es mi deseo principal, lo que pasa con el mundo es que de pronto sentimos como que lo soltamos, esto que leíamos antes, ¿no? soltamos las cadenas, sigue estando ahí, no vamos a perder absolutamente nada, lo que vamos a tener sobre esas cosas es una nueva visión, una nueva relación, vamos a abandonar las relaciones especiales, las relaciones que tienen esos lazos de múltiples emociones que se enredan unas con otras para sustituirlas nada más que por el amor, pero ¿qué clase de amor? el único, el único amor que hay, que es el amor de Dios, que no tiene condiciones, no tiene lazos, solo quiere dar, dar amor, dar amor a todas las cosas y esto es una cosa para mirar, ¿no es cierto? porque en verdad muchas veces estamos dándole valor a pequeñas cosas para estar en paz o para ser felices y la cosa es al revés, ¿no? si yo estoy en paz y estoy feliz entonces todo lo demás es muy simple bueno un poco lo dice la lección de hoy ¿no? cuando nos dice la percepción es congruente lo que esto esto es muy importante que lo veamos lo que ves todo lo que estamos viendo refleja lo que pensamos lo que ves refleja lo que piensas y lo piensas no es sino un reflejo de lo que quieres ver entonces la pregunta es que esto que estoy viendo es que yo quiero verlo si lo que estoy viendo es lo que quiero ver es un reflejo de lo que quiero ver y acá es lo que decías vos tus valores determinan esto pues no puedes sino desear ver aquello que valoras al creer que lo que ves existe realmente nadie puede puede ver un mundo al que su mente no le haya conferido valor y nadie puede dejar de ver lo que cree desear nadie puede ver un mundo al que su mente no le haya conferido valor entonces si estamos valorando estamos deseando porque somos responsables de lo que vemos esto que estamos viendo es un es yo me tengo que hacer responsable en el sentido de que yo soy el que lo está proyectando pero también el hecho de que yo me haga responsable es que yo puedo cambiar esto no a través de ir afuera a modificar la cosa sino en mis pensamientos cambiando mis pensamientos mis sentimientos mis acciones pensamientos sentimientos o emociones y acciones antes de seguir con la lección vos tenías algo por ahí para compartir algo que el otro día del cuento de Alicia en el país de las maravillas que la película es realmente muy rebelde es una película para mirar realmente con los ojos de la nueva visión del nuevo pensamiento porque Alicia todo el tiempo está repitiendo que esto es un sueño que ese lugar ese pozo en el que ella se cayó con el conejo es en verdad es un sueño y ella en un momento con respecto a esto que hablábamos de las limitaciones no está hay un espejo y ella tiene que pasar a través del espejo y tiene un diálogo con el conejo y dice ella le dice al conejo ¿por qué todo el mundo me dice lo que tengo que hacer? ¿no es este mi sueño y yo decidiré cómo continuar? sí, ahí está se refiere al espejo y el conejo le dice no, tú eres demasiado grande impasable le dice y ella le dice dirá usted imposible no es imposible nada es imposible porque verdaderamente ella estaba en el reconocimiento de que era un sueño y si su sueño era que podía entrar en el espejo y pasar por el espejo por pequeño que fuera así iba a ser y así es como nuestra mente tiene que empezar a actuar ¿no es cierto? a reconocer el sueño y a entregar no ir en contra del sueño no querer solucionar el sueño porque en verdad lo que no es real no se puede solucionar aquí en el mundo y además cuando nosotros intentamos ¿no es cierto? cuando empezamos a pensar no, yo tendría que ir y decirle o me voy a sentar a hablar con él porque yo le tengo que decir y lo que estamos haciendo es queriendo solucionar un sueño con otro sueño y esa es una relación del mundo es una relación horizontal ¿no es cierto? y la frecuencia no permite soluciones cuánticas cuando nosotros entregamos cuando nosotros elevamos nuestro pedido lo que estamos haciendo es abrir un portal ¿verdad? abrimos un portal cuántico donde hay infinitas posibilidades y donde se pone en práctica el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros y ¿qué es lo que nos es dado? nos es dado aquello que nos conduce a la felicidad solo tenemos que confiar en que esto es así y pedir ayuda y entonces en lugar de decir me voy a sentar a hablar con fulano lo que tengo que hacer es sentarme yo a aquietar mi mente a ir hacia el interior a penetrar profundamente en mí a encontrarme en ese lugar fuera del espacio y tiempo donde reconozco mi comunicación con esta energía divina con Dios como quieras llamarle y allí mirar esto que me está afectando entregarlo aceptar que yo no puedo modificar esto voy a ese lugar adentro de mí y ese lugar tiene una frecuencia donde el milagro es posible ¿y el milagro qué es? el milagro no es algo que ocurre cada tanto el milagro es la corrección de tu mente y cuando tu mente se corrige el obstáculo desaparece ¿y qué es lo que aparece? el milagro y el milagro es que tu mente es nueva que entraste en un nuevo ciclo que entraste en un nuevo espacio y tiempo con una nueva visión y que desde esta visión todo es perfecto y entonces aparecen las soluciones y entonces cuando encontrás al otro el otro está distinto totalmente y si el otro no está distinto totalmente vos no le das significado a lo que el otro dice o a lo que el otro hace porque tu mente cambió este es el instante santo esta es la frecuencia a donde vamos a buscar nuestra transformación porque el milagro es eso nuestra transformación hagámosle un espacio al milagro que nos está pidiendo que 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 aquietemos la mente tomémosnos un par de minutos ahora tratemos de dejar las cosas que estamos haciendo si es que estamos haciendo algo y dediquémosle un par de minutos a a experimentar quienes somos en verdad tomémosnos un instante respiremos por la nariz si me podés subir un poquitito la música y vamos ahí vamos a a tratar a estar dispuestos a estar dispuestos a que todo esto que estamos diciendo que estamos expresando con palabras vamos a estar dispuestos en este instante santo a ir un poquito más allá de las palabras ir a la experiencia de realmente querer experimentarnos tal como Dios nos creó querer experimentarnos como el Cristo que realmente somos ahí tratando y estando dispuestos a dar un pasito más de lo que representan las palabras y del conocimiento y adentrarnos en en esa luz que somos ayudémonos con la respiración respirar por la nariz solo un instante este instante que nos dedicamos que nos regalamos que le regalamos y que le dedicamos a Dios y a nuestra comunicación con Él reconociendo que Dios está en mi hermano que Dios está en todo lo que veo que Dios va conmigo donde quiera que yo voy que Dios está en esta relación tratemos de sentir de sentirnos de identificarnos con el Cristo en nosotros con nuestro verdadero ser aprendiendo estamos aprendiendo a identificarnos pero el aprendizaje necesita tiempo necesita que le dediquemos los tiempos y este es el tiempo este es el momento este es el momento en que puedo y quiero dedicarle tiempo a mi despertar a mi reconocimiento de quien soy el Cristo transitando esta experiencia aprendiendo a reconocerse es el Hijo de Dios volviendo a casa wow el Hijo de Dios ya volviendo a casa es el Cristo aprendiendo a reconocerse como tal es imposible ver dos mundos permítaseme aceptar la fortaleza que Dios me ofrece y no ver valor alguno en este mundo para hacer poder para así poder hallar mi libertad y mi salvación Dios estará allí pues habrás invocado el formidable e infalible poder que lleno de gratitud dará este gigantesco paso contigo no dejarás de advertir su agradecimiento expresado en una percepción intangible y verdadera no dudarás de lo que contemples pues aunque se trate de una percepción no se trata de una de la que tus ojos por sí solo hayan visto jamás y sabrás que la fortaleza de Dios te respaldó cuando tomaste esta decisión rechaza hoy de inmediato cualquier tentación que se presente recordando simplemente la gama de tus alternativas pues lo que ves y lo único que ves es lo irreal o lo real lo falso o lo verdadero la percepción es congruente con tu elección y según elijas experimentarás el cielo o el infierno claro según elija según yo elija experimentaré el cielo o el infierno y esta decisión se lleva a cabo a cada rato entonces ¿qué es lo que estás eligiendo? bueno con el ejemplo que vos diste al principio ¿qué es lo que estaba eligiendo? el infierno ¿sí? y ahí donde voy con mi honestidad sí estaba eligiendo el infierno ¿y qué pasó? recordé que esto no tiene por qué ser así bueno entonces ahora no elijo el cielo porque ahora como obradores de milagros sabemos que se puede este es el mensaje de Jesús sí sé que se puede ¿cómo? cambiando de decisión eligiendo otra cosa y únicamente así ¿no? según elijas experimentar el cielo o el infierno pero ¿cómo? no es que el infierno es parte de esto que yo tengo que vivir en el infierno o que tal vez Dios me puso ahí en un infierno para que pague las deudas que tengo los pecados que he cometido no y este es el mensaje de Jesús no eso no es real siempre es mi decisión ¿qué estoy eligiendo? ¿el cielo o el infierno? voy a elegir estar con la nube y tenerme triste y que todo me sale mal o voy a elegir decidir que no no estoy en el cielo yo soy el hijo de Dios elijo el cielo elijo identificarme con el Cristo en mí además el otro día también tuve esta experiencia ¿no? de que cuando alguna cosa nos está sucediendo que nos preocupemos no le agrega nada el poder que mi mente desdramatice en el momento la situación ¿no? la situación va a estar igual yo la voy a tener que resolver voy a tener que pedir ayuda sí pero inmediatamente es salir de esa costumbre que tenemos ¿no? ese hábito esa creencia de que si yo me preocupo y estoy encima de la cosa entonces es mejor la tengo controlada y no se va a poder ir para ningún lado y sí es verdad eso es verdad no se va a poder ir a ningún lado te va a quedar ahí y te vas a sentir culpable y te vas a sentir mal y vas a estar preocupado y el pensamiento cuántico al reconocer que nosotros somos los fabricantes de las cosas que vemos y también entonces tenemos la posibilidad de solucionarlos de solucionar eso que nos está sucediendo experimentamos una gran confianza ¿no es cierto? una gran confianza en la ayuda que estamos recibiendo porque sabemos que no estamos solos sabemos que estamos en un flujo de energía que nos está trayendo información y que el cambio de nuestra mente va a transformar totalmente y que eso que tenemos que pasar no vamos a atravesar ¿no? entonces es un estado de relajación ¿no? es un estado de confianza en el que yo me dejo llevar ¿no? me dejo llevar por la marea y ahí vamos ¿no es cierto? no va a ser ni mejor ni peor el estado de preocupación lo único que voy a lograr es esto que yo les decía antes nos separamos nos contraemos y no permitimos que la ayuda nos llegue cuando nos abrimos nos liberamos nos aflojamos ahí es donde la ayuda llega ¿cuántas veces que estuviste esperando que algo sucediera y estuviste preocupado no sucedía y en cuanto te distrajiste por otra cosa ahí sucedió suele suceder con los embarazos eso ¿no? cuando alguien está preocupado porque no se embaraza no se embaraza no se embaraza y cuando le viene otro problema el embarazo se produce porque no lo estamos permitiendo nosotros somos los que estamos poniendo el pelo en la rueda dejate fluir en la confianza de que estás siendo totalmente ayudado elegí simplemente abrirte a esa energía elegí perdonar porque todo de lo que estamos hablando hoy es el perdón y el perdón no es para los demás el perdón es para mí yo me tengo que perdonar porque me olvidé en un instante que yo era el hijo de Dios en un momento perdí mi identidad eso es lo que yo tengo que perdonar y tengo que amarme a mí mismo porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos que nos amemos ¿cómo lo hago? no puedo hacerlo solo lo hago a través de mis hermanos ¿verdad? reconociendo en el otro su verdadera identidad si yo reconozco el Cristo en vos reconozco el Cristo en mí si yo te perdono yo me perdono esto es como funciona hija de Dios hijo de Dios nos tenemos que ir bueno ahora que hemos reconocido que somos los hijos de Dios nos vamos es lo fundamental reconocer que soy el hijo de Dios que mi hermano es el hijo de Dios junto conmigo y gracias gracias por estar ahí a todos hermanos los amamos con todo nuestro corazón y bueno nos encontramos el próximo lunes como todos los lunes a la misma hora a la misma hora muchas gracias 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 por hacer esto con nosotros gracias gracias